Telemete con un flash informativo que penetra en la realidad, aunque no fluirla. La empresa de ferrocarriles anuncia cambios de horario para la temporada otoño-invierno. Efectivamente, el paro de las 17.45 se adelanta para las 16. El kit de colaboración comenzará a las 14.30. Recordamos que comenzaba a las 11.22. Y el rápido 11.00 de las 13.00 no saldrá a las 13.57, ya que el nuevo plan de retrasos planificados lo programa para 20 minutos antes. Esto fue un flash Telemete penetrando en la realidad, aunque nos duela. Volveremos en cualquier momento, aunque no pase nada. Buenas noches, amigo.